Cuando los inicios se fueron adoptando por el gobierno en el sector del transporte, y que ya suban más de 30, se han reflejado, por supuesto, en la movilidad de la población, de los pasajeros. Tenemos una gráfica que muestra la evolución de los pasajeros transportados durante las últimas semanas. Como se puede apreciar, dentro del mayor diario de 6 millones de pasajeros que normalmente se transportan en los últimos días, hemos promediado un poco más de 300.000. Y en la curva roja muestra el comportamiento que ha tenido la movilidad del pasajero. Primero actuamos sobre la movilidad internacional, luego sobre la movilidad interprovincial, luego actuamos sobre la movilidad intermunicipal y finalmente sobre la urbana. Y, por supuesto, en las cuatro ramas, estamos hablando del transporte ferroviario, marítimo, al aéreo y el automotor. En la misma medida que se fueron incrementando los casos, pues fuimos actuando casi siempre adelantando medidas de las que se habían concebido. Inicialmente. Y, entonces, también asegurando las nuevas misiones de transporte en esta etapa. Muchas vinculadas con el apoyo a salud, el aseguramiento de las transportaciones principales, los trabajadores de actividades imprescindibles. Hubo que hacer una transformación rápida en coordinación con otros organismos. También se han mantenido los aeropuertos durante todo este periodo para vuelos humanitarios que se han venido desarrollando tanto por parte de nuestra aerolínea bandera cubana de aviación como por parte de otras aerolíneas que han sido expresamente autorizadas para transportar pasajeros, tanto para evacuar pasajeros extranjeros de nuestro país, como para traer también pasajeros cubanos que retornan a nuestra patria. Por otra parte, en el caso de las cargas, durante todo este periodo se ha mantenido la conducción de la Operación Puerto Transporte Economía Interna, que como conoces es, digamos, la coordinación a través de la cual se ejecutan todas las principales transportaciones del país. Se ordenan las operaciones portuarias, las operaciones en los centros de carga y descarga del ferrocarril y a través de todas estas acciones se aseguran las transportaciones de alimentos, de combustible, del aseo y de todos los recursos que tienen que ver incluso hasta con el enfrentamiento y los aseguramientos de salud para el enfrentamiento a la COVID. Este momento también ha sido propicio para, en paralelo, aprovechando la disminución de las actividades de determinadas actividades de prestación de servicios, cumpliendo indicaciones expresas de nuestro presidente y del primer ministro, aprovechar para desarrollar acciones de mantenimiento y reparación de inmuebles, de los medios de transporte, de manera que cuando se comience a restablecer las actividades, pues todos estos medios de instalación se encuentren en una mejor situación. Así se han venido desarrollando actividades en la rama automotor, en las terminales, en las estaciones. Entonces, ahí teníamos algunas imágenes también sobre ese tema. En la rama aérea también se han venido restableciendo los aeropuertos. En el ferrocarril se continúa, se está adelantando la estación de Jarucu, era una de las estaciones que nos quedaba de las que se había reparado inicialmente. Bueno, ya estamos adelantando esa estación y también se trabaja en los centros de carga y descarga, en los patios ferroviarios. Es decir, hay todo un conjunto de acciones desplegadas en el transporte automotor, por supuesto, para aprovechar este momento de baja para mejorar las condiciones. Aquí se han expuesto algunos materiales que se han hecho por parte de la televisión cubana que muestran algunas de estas actividades. Entonces, en síntesis de análisis, hablamos de las medidas de transporte y lo que hemos hecho se resume en, por una parte, actuar sobre los riesgos inherentes a la movilidad de la población, disminuyendo servicios y transformando algunos. Por otra parte, asegurar y reforzar las actividades de cargas que son imprescindibles, incluso algunas se han incrementado en esta etapa. Y en tercer lugar, aprovechar el momento para desarrollar acciones de mantenimiento, restablecimiento, mejoras a la calidad de los servicios y demás.